¿Qué tal la Catedral del Mar? ¿Qué vamos a ver ahí? Bueno, es una serie... como tú dices, creo que hay un paso, hay un riesgo, hay una gran producción, hay cantidad de actores, hay un currazo de ambientación, de caracterización... Creo que es una gran producción en ese sentido, y vamos a ver una gran historia contada en imágenes en ocho capítulos, con enormes personajes y con muy buenas interpretaciones, y yo creo que no va a dejar indiferente, por lo menos a la gente que le haya gustado el libro, indiferente no lo va a dejar, yo creo que no va a decepcionar. Muy bien, pues deseando verla. Y Fariña tampoco. No, Fariña tiene pintaza. Sí. ¿Qué haces tú en Fariña? Sí, en Fariña soy el antagonista de Javier Díaz. Es el malo. Bueno, no sé si llamarlo malo, es que es una época en la que los malos no eran tan malos y los buenos no eran tan buenos, donde la gente que se supone que respetaba la legalidad, pues estaba muy pingada, un poco como ahora también, ¿no? No suena muy presente. Sí, sí, pues eso. Pues estamos ahí todos un poquito mezclados. Gracias. 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 Gracias.